No te salgas de mis brazos Sigue echada hacia el laguerza Quiero amarte paso a paso Recorrerte como llena No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de piso queden llenas Cuando el sol me dio contando Que en tus ojos brille las estrellas Que en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos miremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hoja seca Cuando el sol me dio contando Que en tus ojos brille las estrellas En mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos miremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Papás de la Sierra Aplausos Aplausos